¡Suscríbete al canal! Pues porque le mandé a grabar raíces ¡Eres una bestia, Isabel! ¡Yo bestia! ¡Yo bestia! ¿Y tú? ¿Tú por qué te andas abaricando con eso? Bueno, porque el médico me ha dicho que me hace muy bien el aire en la sierra ¡Bruto, bruto, bruto, pero obediente, Jorge Luis! Dime, aquí entre nosotros ¿Cuándo vas a hacer que tu hijo, el Jorge Luis, se haga hombre? Ten razón, con ten razón, ten razón ¿Qué pasó? Es que el Jorge Luis es un chaval que ya está para hacerse hombre ¡Jorge Luis! Eso, venga, Ana ¡Joder, tío! ¡Que yo no soy tu tío, que soy tu padre! ¡Es una expresión española! ¡Y esta parte escrita en el yo! Bueno, está bien Vamos a lo nuestro Aquí la comadre Isabel te quiere decir algo ¿Y qué quiere decir? Jorge Luis, tú estás muy grande, cuate Pero cuate es mexicano y hoy estamos todos españoles Déjame terminar y no seas puñetero Ya estás muy grande, cuate Cuate vas a hacer hombre ¡Joder! ¡Safó bien la jovena! Bueno, es que yo me voy a hacer hombre Cuando tenga esto que tú sabes Definitivamente largo ¿Largo has dicho? ¿Así es cosa el asunto? No, los pantahones Los pantahones Ojo, ya falta poco Para que mi niño, el niño de los caireles Se haga hombre ¡Eso, eso! Si me parece que fue ayer cuando yo lo bañaba ¿Y qué fue ayer? Con esos caireles ¡Eso! Esos caireles gigantescos ¿Recuerdas ayer cuando me bañaba y me limpiaban los socotrocos? ¡Eso, socotrocos! Pero ya vamos en otro lado Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Ah! ¡Doce menos un minuto! Te falta un minuto para que el niño de los caireles se haga hombre ¡Eso! 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 ¡Eso ha hecho hombre! ¡Jorge Luis! ¡Llévatela! ¡A mí! ¡José Luis! ¡José Luis, por favor! ¡Cógeme por la censura! ¡Eso! ¡Venga! ¡Demóreme otra vez! ¡A mí! ¡Demóreme otra vez! ¡A mí! 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 ¡Un corante moreno! ¡Qué bien! ¡Oh, manolete! ¡Qué quieres, manita! ¡Ya has ido para otro lado! ¡La congoja me atormenta y el insomnio me somete! ¿Cómo has planeado como actriz? ¡Ahora no mueves las manos! ¡La deja quieta! ¿Quién coño te ha escrito de escena a ti? ¡Es un cabrón! ¡Bueno! ¡Dime! ¿Qué te ocurre? Pues que el fuego ha destruido mi casa y estoy sola y necesito un hombre hecho y derecho para que ponga manos a la sobra por mí. Esto lo voy a grabar en casa, ¿eh? Y lo voy a pasar por las escuelas de teatro para que sepan lo que no hay que hacer. ¡De preocúpate! ¡Has dado con el hombre indicado! ¡Jorge Luis! ¡Qué ganas de joder! ¡Gritando! ¡Otro! ¡Lo has dicho al revés, coño! ¡Es que tienes razón! ¡Qué ganas de gritar, joder! Bueno, no importa. Aparte, el orden no altera los factores. ¡Me sigue escogiendo igual! ¡Déjalo ahí! ¡Dice toda la mierda! ¡No importa! ¡Ya su casa se va a olvidar! ¡Acá la Carminia ha perdido su casa! Y necesita un hombre que la levante. ¡Otro más! Yo creo que estas antes la han levantado varios. ¿Te conoces? Bueno, pero te tocas... ¡Sí, coño! La catañuela está sonando. Y esta es la señal que me dice... ¡A mí! 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 ¡Qué bien que hace el... ¡Oh! ¡Ándale, Manolete! ¿Qué lo trae por aquí, Iñaki? ¡Caballo de Josecito! ¡Pero he venido para hacerle una consulta! ¡Dígame usted, Iñaki! ¿A qué hora pasa el tren para Barcelona? A las 12 y 20. ¡Ajá! ¿Y a qué hora pasa el tren para Galicia? A las 13 y 15. ¿Y a qué hora pasa el tren para Andalucía? A las 14 y 88. ¿Qué vas a coger algún tren? ¡No! ¡Es para cruzar la vía tranquilo! ¡Joder! ¿Y qué era la vía del Jorge Luis? ¡Haciéndose macho! ¿Y cuándo se hace macho? Trata de no escupirme tanto, coño. ¡Ahora, Jorge Luis! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, que no era macho, macho es que prueba y no le gusta! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí las mujeres! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Iurno, Iurno, Iurno! ¡Ay, realmente me tiene que escuchar! Vieja, que yo no quiero versos. ¡Esto no es un verso! ¡Esto es una poesía andaluza que dice lo siguiente! A ver. Dicen que hablo poco y desacertado no sería, Pero vos, desde los hijos de López Que venías haciendo cualquier porquería ¡Garguerín! ¿Y este cuándo se hace hombre? A las dos de y media Pero todavía falta Sí, pero contigo hay que hacerlo rápido Para no arrepentirse ¡Una riquita como tú! ¡Una riquita como tú! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Una riquita como tú! ¡Está bien! ¡Está bien el rapa cancelado! ¡Amén! ¡Ale! 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 Perdón, perdón Otra vez que interrumpa como siempre Pero acá hay algo raro Yo acabo de presentar el teleteatro a mi regreso Si nadie se va ¿Quién regresa? Es que tú has leído mal ¿Tú qué? Has leído mal Es que no es a mi regreso Si no es ¡A mí! ¡Regresó! ¿Tú es que no? ¿Tú es que no? ¡Milo para atrás! No, pero no es que... ¡Regresó! Damos por finalizado esto porque a veces la gente pregunta en la calle si esto es chiste y esto es joda Yo tengo un nombre en una trayectoria adentro Esto es joda Marca de la trayectoria Esto es joda Es casi joda No, es una gran joda esto No, no, no No, no Ajá Es preferible Miren que eso no ¡ahahaha ¿Sí? ¡Viva tú!